La historia de Cazorla se puede dividir en tres grandes etapas, una que oscila entre la prehistoria y la época musulmana, otra conocida como el adelantamiento de Cazorla, y una tercera, ya contemporánea, que llega hasta nuestros días. De la primera hay pocos datos entre los historiadores de la zona, aunque sí se conocen rasgos y pinceladas a partir del arte arquitectónico. El cronista oficial de la ciudad nos hace un repaso de lo más destacado de su historia, con especial hincapié en lo acontecido en la fase del adelantamiento. Va desde el siglo XIII hasta el XIX. En esa época Cazorla fue un señorío eclesiástico dependiente del arzobispado de Toledo, con quien estuvo vinculado hasta el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en 1811, cuando el decreto de las Cortes de Cádiz, del 6 de agosto de 1811, lo que hace es eliminar los señoríos jurisdiccionales, con lo cual Cazorla y el adelantamiento de Cazorla, que comprendía otro buen puñado de pueblos, pasa a la jurisdicción ordinaria del Estado, como el resto de los señoríos. Cazorla alcanza su verdadera personalidad histórica en esta etapa, cuando varios lugares de la comarca cayeron bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo, tras ser arrebatados a los árabes. El obispo Ximénez de Rada formó entonces una región de gran proyección. Que no es sino un señorío que se debe a que Fernando III del Santo, en el siglo XIII, a principios, en el 1531, se le cede todo el territorio, hasta la Sierra de Castril, al arzobispo Ximénez de Rada, y él conquista una cantidad de lugares que dan lugar a lo que seguía ese señorío del adelantamiento de Cazorla. Entre los lugares, pues está, por ejemplo, Inna Zoraz, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, en fin, Cazorla, Pérez de Becerro, Liruela, etcétera. La importancia de Cazorla, por supuesto, dentro de este señorío es que era la cabecera, y por lo tanto aquí residía el corregidor, que nombraba al arzobispo, que nombraba al arzobispo, al corregidor, y aquí se dirimían, digamos, los pleitos en segunda instancia, ¿no?, de los pueblos del señorío. El hecho de que fuera un señorío y que fuera de Toledo, hace que aquí, pues, haya una cantidad de conventos, de iglesias, a los que después nos referiremos, porque la población eclesiástica que había en el siglo XIV, XV y XVI, etcétera, es muy superior a la media nacional, debido a esto mismo, a que el patronazgo era la iglesia de Toledo. El adelantamiento termina con la Guerra de la Independencia, y con la División Provincial de 1833, es nombrada ciudad, y se desarrolla hasta nuestros días con el devenir cotidiano de un término rural. Ya en el siglo XX, el turismo empieza a tomar un protagonismo en el pasado más reciente de la localidad. Cazorla, sobre todo, desde los años 60, aproximadamente, 70, al núcleo administrativo y rural que era, se va añadiendo el turismo. Primero, hay una coyuntura muy favorable, gracias precisamente a la televisión. Rodríguez de la Fuente rueda aquí una cantidad de programas y, en general, el público, pues empieza a conocer lo que es la Sierra de Cazorla. Ya antes era coto de caza y había sido patrimonio forestal del Estado. Pero aquello le da una divulgación que hace que el interés turístico se abra y hoy por hoy es uno de los aspectos, de los pilares que sostiene, parcialmente, la ciudad, junto con el administrativo y, finalmente, con el olivarero.